Si hablamos de monitores gamer podemos decir que Asus es una de las marcas o la marca número uno en monitores gamers y en este caso hoy tenemos para probar, que ya lo estuvimos probando un tiempito largo, por eso podemos hacer esta review y contarles nuestra experiencia este modelo de Asus que es el VG27AQ, es 27 pulgadas, es plano como ves, no es curvo y tenemos estas especificaciones hasta 165 Hz de tasa de refresco, el panel es IPS que está bueno y es bastante raro y difícil encontrar 165 Hz, un milisegundo de tiempo de respuesta en panel IPS por lo general son paneles tipo TN, así que acá está bueno que sea IPS y después bueno ya vamos viendo en el sticker que viene pegado en el monitor algunas de las características como por ejemplo el Extreme Low Motion Blur, que es una tecnología propia de Asus que trabaja en conjunto si vos la querés activar con G-Sync y FreeSync que vamos a ver más adelante después vemos que tenemos dos speakers, tiene altavoces estéreo integrados acá vemos que habla de la resolución y que es WQHD, también conocido como 2K, algunos dicen falso 2K porque en realidad no es realmente 2K pero si podemos decir Quad HD o 1440p y la dejamos ahí, esa es la resolución que tiene en total 2560 x 1440 píxeles y por último tenemos otros dos iconos que son uno con respecto a el contraste que tiene este monitor que es muy bueno y tiene un asistente que adapta el contraste automáticamente y por último el HDR que es el alto rango dinámico existen distintas versiones de este modelo muy similares pero vas a encontrar por ejemplo de 27 pulgadas con pantalla curva y de 1080p en este caso el modelo exacto BG27AQ es de resolución 2K y eso es de lo más destacable de este monitor y por eso es que también el precio es un poco elevado con respecto a otros monitores gamer, mismo de Asus y es que al ser 2K o 1440p tenemos en 27 pulgadas no solo mayor tamaño de pantalla sino también más área de trabajo porque al ser 2K efectivamente hay muchos más píxeles, hay mayor cantidad de puntos y de lugares donde puede mostrarse imagen a diferencia de si te compras por ejemplo un 27 pulgadas pero de resolución Full HD 1920 x 1080 lo que va a hacer como para decirlo muy sencillamente es estirar el contenido pero no te va a generar eso más espacio de trabajo y eso hace que por ejemplo en un software de edición de vídeo veas muchísimo más espacio de la línea de tiempo y ni hablar de que obviamente en gaming o consumiendo contenidos, viendo vídeos, películas, lo que sea vas a poder reproducir contenidos en 2K o títulos jugando en 2K por supuesto que tu placa de vídeo tiene que poder correrlos también a esa resolución que es bastante pero lo puede hacer y si no sos gamer y lo querés usar para trabajo también es una opción ideal por esto que te comento, tenés muchísimo más espacio, es realmente grande la diferencia en ese sentido tiene los parlantes integrados, ahora vamos a ver todos los botones que tiene del menú y las opciones que tiene adentro pero te comento antes algo que tiene que ver con la base la base que viene con este monitor de ASUS que ya viene instalada no tenés que atornillarla ni hacer nada permite hacer diferentes movimientos y ajustes como por ejemplo de altura o de inclinación de 90 grados hacia la izquierda o derecha también tenés movimiento de paneo de modo vertical o conocido también como tilt de 5 grados hacia abajo o 35 grados hacia arriba y la rotación completa de la pantalla para dejarla en modo vertical que puede ser de 90 grados también hacia la izquierda o hacia la derecha y algo interesante también que no todos los monitores tienen menos de este tamaño es que en la parte de atrás podés sacar estos taponcitos y tenés los tornillos para desmontar la base en la que viene y se convierte eso en una montura universal VESA para colocar tu monitor en cualquier brazo o soporte de monitor universal otro detalle interesante es que en la base tenemos las marcas a 90 grados exactos para saber si justamente tenemos bien alineado el monitor un detalle pero que se agradece en la esquina inferior derecha de la parte de atrás tenemos los botones de función de encendido y apagado el de Game Visual después el de Game Plus el botón de cancelar y el botón para moverte por todas las opciones del menú y desplazarte que es bien gamer con un joystick en la parte inferior del monitor y trasera obviamente está el panel de conexiones de entrada y salida y está muy bien ubicado también porque tiene fíjate esta forma como de triángulo hacia adentro entonces desde el frente no ves los cables sobresaliendo de los conectores y tenemos el conector para el transformador o fuente de alimentación un jack 3.5 milímetros que es salida de auriculares por si estás entrando con audio embebido desde alguna de las fuentes de vídeo que tiene un conector DisplayPort 1.2 y dos conectores HDMI 2.0 dos funciones muy interesantes de los monitores ASUS y de la línea TAF Gaming son Game Visual y Game Plus que tienen botones dedicados de acceso directamente acá en el panel físico Game Visual son siete escenas distintas ya predefinidas de fábrica con distintos colores para distintos juegos vos podés usar el que quieras o podés no usarlos y en Game Plus lo que tenemos son distintas opciones que son como utilidades es como una caja de herramientas para un gamer y tenés distintos puntos de mira para utilizar un temporizador o timer que podés poner en pantalla el contador de frames por segundo que está muy interesante porque no muestra los frames por segundo a los que está seteado el monitor o los hercios sino que directamente muestra los FPS a los que está corriendo en ese momento es como quizás lo haces con alguna aplicación que muestra un overlay o una capa por encima de tu juego mostrándote a cuántos frames por segundo vas en este caso directamente el monitor te los va a estar mostrando en pantalla sin necesidad de que te instales nada o la utilidad de alineación de pantallas que es muy útil si tenés dos monitores iguales o de distintos tamaños pero de ASUS puedes ejecutar esta función en los dos y alinearlos perfectamente en tu escritorio y tiene también otros modos como de francotirador para hacer pruebas entonces para ir resumiendo tenemos un monitor ASUS de resolución 2K o 1440p hasta 165 Hz de tasa de refresco un milisegundo de tiempo de respuesta y otras funciones como Extreme Low Motion Blur que es una ayuda extra de ASUS a los problemas de sincronización de fotogramas o de que veas blurreos, cosas indeseadas al momento de jugar eso se soluciona con Extreme Low Motion Blur que es compatible en simultáneo con la función de NVIDIA G-Sync recordá que este monitor es compatible y tiene la certificación para NVIDIA G-Sync pero también va a funcionar con FreeSync de AMD así que si estás buscando un monitor para tu setup gamer o para trabajo esta opción de ASUS, el VG27AQ es te diría como lo más tope de gama es una idea excelente pero también tenés otras opciones si quizás no necesitas tanta resolución, tanta tasa de refresco hay opciones más económicas de distintos tamaños de pantalla también todas las podés ver en gamingcity.com.ar podés escribirnos también si tenés alguna consulta buscas un modelo de ASUS en particular esta es la línea TAF bien pensada para gaming pero ya te digo podés irte a otros modelos incluso más económicos que también tienen estas funciones de gaming como son Game Plus y Game Visual de ASUS ¡Gracias! 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 Gracias.